Esta es la prueba de que Alejandro Fernández ya se arregló con Televisa y mandó a volar a su familia. Con bombo y platillo, Televisa estrenó el pasado domingo su reality show Tu cara me suena, donde destacó que dentro de sus imitaciones apareció la del cantante Alejandro Fernández, quien se supone tiene demandada a la empresa de San Ángel por haber utilizado la imagen de su padre sin su autorización y la de su familia. Y es que a todo sorprendió que el cantante Jair Otón saliera caracterizado de Alejandro Fernández y todavía entonara una de sus canciones dentro de su participación. Y lo que terminó levantando todo tipo de suspicacias, pues se supone que el potrillo y la televisora tienen un pleito casado desde hace meses. Como es del dominio público, la familia de Vicente Fernández demandó a Televisa por haber usado indebidamente y sin autorización la imagen del charro mexicano en su bioserie, y cuyo litigio también incluiría la del potrillo, pues al igual que su progenitor, él tiene registrado su nombre y perfil como marca comercial. No importando lo anterior, Televisa volvió a provocar a la familia Fernández al haber usado la imagen de Alejandro Fernández para su reality show Tu cara me suena, lo que sugiere que o la televisora es una cínica, o en efecto, el potrillo ya por fin se arregló con la empresa del San Ángel más allá de lo que opina su familia. Desde hace un par de semanas, se ha mencionado que Televisa ha tenido acercamientos con Alejandro Fernández para mediar entre su familia, y donde ha trascendido que el potrillo no quiere pleito con la televisora por temor a que los veten a él y a sus hijos Alex, Camila y Valentina, quienes están incursionando en la cantada. Aunque esa tregua se había manejado a modo de rumor, con la aparición de Jair imitando al potrillo en Tu cara me suena, ya no deja lugar a dudas de que Alejandro Fernández está en buenos términos con Televisa, pues sin su autorización, la empresa de San Ángel no se hubiera atrevido a usar su imagen estando las cosas como están. A pesar de que Doña Cuquita, viuda de Fernández, y sus hijos siguen indignados porque Televisa hizo un mal uso de la imagen de Don Chente, el que salió más práctico y calculador fue Alejandro Fernández, quien ya dio señales de que él mira hacia adelante y no hacia atrás en cuanto a su carrera y a la de sus hijos se refiere. Sin remordimientos y sentimentalismos, el potrillo ya valoró que pierde más peleándose con Televisa que aliándose con esta, y por ello no es casual que entre el cantante y la televisora sigan las cosas como si nada, a pesar de los litigios que tiene la otra parte de la familia con la empresa de Emilio Escarra Gachán. Y no es para menos, pues más allá de que el potrillo ya no necesita publicidad para hacerse famoso, su hijo Alex está del lado contrario, ya que tan solo hace dos semanas presentó su sencillo Te Amo, original de Franco De Vita, y mismo que fue dado a conocer a través del programa de Feisty Nights de Unicable, la cual es filial de Televisa. Por su parte, Carmilla Fernández ya sacó su disco al mercado y espera retomar su carrera como intérprete una vez que se haya recuperado totalmente de su embarazo, mientras que la hija menor del potrillo de nombre Valentina también ya dio a conocer que quiere ser cantante como lo marca la tradición de su talentosa familia.